¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pregunta del día resulta que un grupo de diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela pues resumió quitarle el apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Saben ustedes que esta figura fue reconocida por más de 60 países, incluido Estados Unidos. Y le queda una votación el 29 de diciembre a Alejandra en una segunda ronda para saber si ya se queda en fin de esta decisión. En esta votación la mayoría votó por terminar el interinato como se conoce en Venezuela. Y también hubo una abstención bien grande. Estamos hablando de 19 personas. Entonces es importante lo que está pasando ahorita en Venezuela para entender ahora cómo se va a ver el gobierno o este nuevo gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión? Y déjenme preguntarles también si creen que ya es hora de terminar este interinato. ¿Qué se logró y no se logró? ¿Por qué? Arroba KFSN, arroba Alejandra Horaes y arroba J. Montoya CNN en Jailos González.